hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos aquí a tu canal la huerteta de guille familia hoy en el vídeo de hoy precisamente les quiero enseñar y mostrar lo fácil que es tener zanahoria en maceta y siempre reciclando con cualquier cacharro cualquier de tiesto o cualquier maceta en casa o recipiente puedes tener tu zanahoria en breve espacio de tiempo fácil y gratis os quiero invitar que se queden hasta el final del vídeo para que vean cómo se puede cultivar o sembrar zanahoria en maceta y si me estás viendo ahora mismo y quieres ayudar a este canal a crecer un poquito más la huerteta de guille te agradecería si te suscribes aquí debajo es gratuito de acuerdo si te gusta lo que ves puedes dejar tu comentario dale a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos y como siempre es el mozo like que ayuda a este canal a crecer cada día más os invito os quedéis al final del vídeo con tu siembra en casa sobre zanahoria es muy fácil y seguro te va a gustar en próximos vídeos les mostraré mucho más gracias a todos besitos os espero o bueno mi gente vamos a comenzar con la siembra de zanahoria en maceta de acuerdo aquí tenemos mi cajita de semillas bien cuidadas en próximos vídeos les voy a enseñar cómo vamos a tener las semillas bien cuidadas aquí tenemos la zanahoria mirar qué bonitas están es una zanahoria dantesca hay varias variedades de zanahoria yo tengo dos o tres pero en el vídeo de hoy toca la zanahoria dantesca aquí tenemos la cajita de semillas y vamos al ataque bueno mi gente aquí tenemos esta es la maceta o mini bancal que vamos a sembrar esta zanahoria dantesca de acuerdo es una zanahoria bastante grande y que se reproduce muy bien aparte a mí siempre me germina muy bien en vídeos anteriores he podido sacar hasta tres kilos casi tres kilos y de una sola maceta como esta es una cestita de la fruta que yo he preparado con un buen sustrato como siempre digo de acuerdo sueltito que a la zanahoria le gusta el sustrato sueltito aquí lo tenéis de acuerdo tiene un poquito de vermiculita poquito de perlita humo de lombriz de acuerdo tiene bastante materia orgánica que es lo primordial y un poquito de estiércol de cabra de acuerdo bien molido y aquí lo tenemos con el agüita y un poquito de ganas vamos a tener zanahorias en casa lo mejor de todo antes de sembrar zanahoria lo que más me gusta a mí es siempre regar darle un buen riego este método con este método vamos a conseguir que cuando sembremos las semillas y luego volvamos a poner el sustrato encima no se nos muevan tanto a las semillas como al sustrato hace falta humedecerlo bien de esta manera vamos a conseguir que no se nos mueva tanto a las semillas del sitio de donde lo vamos a sembrar yo ahora mirar las semillas que bonitas son de acuerdo parecen las de lechuga jaja tienen un parecido y las de alpiste de acuerdo aquí cogemos y lo repartimos bien por toda la maceta que hemos reciclado en el vídeo de hoy aquí bien sueltito que se repartan bien es decir que salgan en el sitio exactamente donde nosotros queremos con esta manera vamos a conseguir que nos sacan muchas plantitas que luego más adelante se hará un aclareado y dejaremos exactamente la que nosotros queramos aquí las tenemos algunas germinas algunas no pero en mi caso he tenido esa suerte de que germinan todas suerte o es paciencia bueno ahora después de haber puesto la semilla donde queramos espolvoreamos bien de acuerdo espolvoreamos bien hasta conseguir tapar todas las semillas tampoco hace falta mucha cantidad yo creo que con menos de un centímetro así espolvoreado tenemos suficiente a mí me suele funcionar así así que os invito a conseguirlo a través de estos vídeos de la huerteta de guille y aprovecha si quieres suscríbete al canal que es gratis aquí siempre estamos poniendo vídeos cada cuatro o cinco días sobre siembras en casa bueno familia ya yo lo tengo listo y ahora planamos un poquito para que no se nos muevan mucho nuestra semilla tampoco hace falta escallarlo sino solamente planar un poquito es decir apoyar la manita y dejarlo bien lisito no hace falta ni presionar y ahora le llamo un rieguito para que empape bien el sustrato que hemos puesto acordado que yo he empezado mojando el sustrato de abajo he puesto la semilla y he espolvoreado el sustrato por encima es decir que ya el riego potente ya está esto es lo que tenemos que conseguir es que se mojen bien nuestra semilla y el sustrato de arriba que con eso ya tenemos aquí tenemos bien mojadito que se quede bien húmedo de acuerdo en sitios soleados bajar bastante agüita en sitios húmedos tengan precaución por la lluvia y las heladas bueno ya yo lo tengo ya casi listo ahora lo primordial de todo es ponerlo a la sombra y que le dé la luz solar pero no el sol directo sino a la sombra es importante para que nuestras semillas germinen bien más o menos en 15 o 20 días ya tenemos la plantita más o menos en el sol aquí tenemos ya han pasado ocho días y virad ya está dando sus primeras cutículas bueno sus primeras sus varias cutículas su primera plantita su primera flor aquí la tenemos familia en sólo ocho días hemos conseguido que germinen casi más de la mitad de las semillas que hemos puesto y todavía seguirán germinando hay algunas que tardan un poquito más otras que tienen más tempranés y algunas que salen puntuales pero siempre el huerto es así semillas que tardan unas más que otras aquí tenemos ya sobre la luz solar vamos a ponerla ya a partir del día 8 poquito a la luz solar que le dé una horita o dos horitas de sol al día mira mi gente día 20 es como ha pasado no pasa nada pasa el tiempo muy muy rápido y ya tenemos ya nuestras cutículas y dando su primera flor aquí las tenemos mira qué chiquitita la flor de la zanahoria va saliendo en medio de esa cutícula qué preciosidad es en tan sólo 20 días vale que el proceso de la zanahoria suele tardar entre dos meses y medio o tres pero vale la pena vale la pena tener un bancal de zanahoria o macetita reciclada en casa como esta mirad mi gente es increíble ya la tengo a la luz solar y con esto ya se adaptan al sol y al clima que tenemos aquí en las islas canarias este dientito de ajo se lo he puesto para espantar a la mosca del sustrato y ayuda mucho mira mi gente qué bonito ya va cogiendo mucho color lo ves cómo le da un poquito el sol eso es primordial día 30 y ya tenemos ya las plantitas de esta manera de vez en cuando para no hacer clareado cuando ya están o es un como si fuéramos a despejar un poquito de las plantitas quitar algunas para que crezcan otras eso lo suelo ser ahora y a veces lo hago cuando está crecido pero sufre más cuando está crecido es decir yo voy quitando voy dejando voy quitando voy a clareando y voy dejando las zanahorias separadas 1 o 2 a 3 y 4 y hasta sacar 20 o 30 zanahorias de una misma bancal mirad qué bonita está qué bueno no hace falta tener todas estas zanahorias si no no crecerían veis cómo va ahora día 40 y ya las zanahorias van creciendo y prácticamente debajo tierra van engordando mi gente es increíble día 40 ya tenemos la zanahoria casi casi estamos a la mitad del proceso día 40 y ahora cuando empiezan a engordar y a crecer de verdad esta manera de tener zanahorias en casa es muy fácil para que ustedes puedan ver en otros vídeos tengo cómo recolectado zanahorias en un bancal como este se los agradezco a todos por haberse quedado hasta el final del vídeo muy amable y abrazo desde las 8 islas canarias la isla de lanzarote besito